El área de conservación La Amistad Pacífico ya dio la autorización para la extracción de 3.088 palmitos de palma real para la venta antes y durante la Semana Santa y esta cifra puede incrementar ya que todavía se tramitan permisos. Bueno, para nosotros es importante en este proceso ya cercano a la Semana Mayor o la Semana Santa pues indicar que sí, que efectivamente como institución tramitamos lo que son los permisos de aprovechamiento de palmito, es de una especie que se llama palma real. Esta especie pues generalmente digamos se da en lo que son áreas agrícolas o agropecuarias, principalmente potreros, no obstante la especie también se da en áreas de bosque, nosotros tramitamos en este caso los permisos directamente que tienen que ver vinculados con áreas abiertas como el caso de los potreros o zonas agropecuarias. Bueno, ya para esta temporada 2024 tenemos en trámite alrededor de 3.088 palmitos, permisos de palma real, de palmitos que se han otorgado y digo en trámite porque todavía quedan algunos días para que se termine digamos la semana y tenemos dos resoluciones más en atención, entonces podría inclusive sobrepasar los 3.300 o 3.500 dependiendo de lo que se autorice. ¿Comunidades como? Por ejemplo en Changuina, en las vueltas de Potrero Grande, en Potrero Grande, en Paraíso, en Pilón de Changuina, todas ahí como lo que uno dice digamos ubicadas en la parte digamos de las márgenes del río Terra o subiendo hacia Changuina, esa parte. Entonces es muy importante saber que ahí está, la gente únicamente puede cortar en este caso digamos los palmitos con motosierra o con hacha y tiene que buscar medios que no alteren propiamente el ecosistema y después trasladarlos a unos puntos de acopio donde ahí se llevan a las diferentes partes del país a ser comercializados. Es importante indicar que las personas autorizadas deben colocar una calcomanía que se brinda que indica que están con todos los permisos, por lo que hacen un llamado a la población para que pidan esta calcomanía para garantizar que es un producto autorizado. Es importante resaltar, sobre todo para las personas que utilizamos el palmito en Semana Santa, que esto es como una cultura que se tiene principalmente radicada en la zona sur donde consumimos palmito y palma real y darle los instructivos, verdad, o las orientaciones para que puedan tener un consumo en este caso responsable. Bueno, indicarles que todas las estaciones, ya sean automóviles, camiones, en los chinamos, en las ferias de agricultor, deben estar debidamente autorizadas. Ahí lo que vamos nosotros a identificar es que como clientes es que cada uno de los palmitos debe tener adherida o debe tener ahí digamos lo que es la calcomanía. En este caso por un tema de maximización de los recursos institucionales, nosotros utilizamos una calcomanía para vida silvestre que indica, verdad, el producto de lana. No obstante, es la que nos está sirviendo para lo que es el tema de palmito. Los funcionarios como parte de los operativos están pendientes de la venta legal de este palmito. Así que digamos nosotros podemos en este caso revisar, podemos inclusive hasta pedir la copia de la resolución administrativa y verificar efectivamente que estén las calcomanías, verdad, para poder nosotros consumir de manera responsable el palmito. Y por qué es esto, porque resulta que en lo que es la ecología de la especie, estas palmas tienen un significado muy importante, como pasos, digamos, para lo que son animales arborícolas, verdad, monos y algún tipo, digamos, de zarigüeyas y otros, que se desplazan utilizando estas palmas, verdad, ya sea como madriguera o como parte de corredores biológicos. También hay muchas aves que anidan dentro, digamos, de lo que es la estructura de estas palmas, dentro del follaje, dentro de la estructura del tronco. Y eso es muy importante protegerlos. Nosotros también estamos protegiendo palmas, por ejemplo, digamos, que sean semilleras, no se pueden cortar palmas que están en bosque. También estas palmas fungen muy importante en lo que son áreas de protección, en este caso de ríos, quebradas y nacientes que también son protegidas. Así que en el hecho que nosotros otorguemos como señal los permisos de palmito, lo que hacemos es garantizar que esta especie, que es tan importante para los ecosistemas y para la vida silvestre que habita o que se desplaza en áreas abiertas, puedan tener y garantizarse, en este caso, digamos, un ecosistema con condiciones saludables. El palmito es uno de los productos de mucha venta durante la semana mayor.